1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La melodía que hoy les traigo Ay, es una sabrosa mezcla De cumbia hecha ahí en mi tierra Ay, con rock y música gruesa Pa' que baile el cumbiampero Toca, toca, tamborero Pa' que baile el chavo de onda Que esa negra no se esconda Pa' bailar Cumbia, cumbia, brisa Pa' bailar Hasta que amanezca Pa' bailar Cumbia, cumbia, brisa Pa' bailar Hasta que amanezca Pa' bailar De cumbia, cumbia, brisa Pa' bailar Pa' bailar Pa' bailar Con esta mi copia gruesa, ay, hará que no te estremezcas La negra con su cadera, ay, por Dios hasta que amanezca Pa' que baile el cumbiambero, toca, toca tamborero Pa' que baile el chavo de onda, que esa negra no se esconda Pa' bailar, cumbia, cumbia gruesa Pa' bailar, hasta que amanezca Pa' bailar, cumbia, cumbia gruesa Pa' bailar, hasta que amanezca Pa' bailar, cumbia, cumbia gruesa Pa' bailar, hasta que amanezca Pa' bailar, cumbia, cumbia gruesa Pa' bailar, hasta que amanezca Pa' bailar, cumbia gruesa Pa' bailar, cumbia gruesa Gracias.